¡Suscríbete al canal! Son fusiles de salto, no te puedes hacer así, machacar el botón. Mantienes el botón pulsado y las balas salen. ¿Es como funciona? Pues no, no lo entienden. Los de Jekos no saben hacer fusiles, he dicho. Son armas sureñas y eso siempre es bueno. Pero ni sureñas, tío. Parecen sacados de... Parecen sacados del viejo este, macho. De cuando estaban construyendo los trenes. Sí, por eso. A los steampunk turbios. Sí, pero vale, las pistolas molan. El resto de cosas no tanto. Pero los fusiles, vaya mierda, son los putos fusiles. Sí que hacen fusiles de asalto, sí. Y son feísimos. O sea, intenta disparar con eso. O sea, eso no es un fusil de asalto, es una cosa rara. Las más equilibradas son las que se lanzan, las T-Dior, que hacen de todo y bastante bueno. A mí las que se lanzan, lo que no me gusta es que se lanzan. Ya, pero hacen armas bastante buenas. Y... Vladov. Vladov también es súper equilibrado. Pero... ¿Y dónde coño te pones a mirar esas gilipolleces, tío? En la guía que me pedí. Ah, es verdad, que tenías una guía de estas chetas. Uy. Tú no eres el idio. Quiero que seas el idio. No, 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 no. Siempre tengo la otra traga perras. Vamos. Joder, nada más que escopetas esta se vende. No es mala, pero a lo mejor la que tienes es mejor. Sí, la que tengo es mejor. En todo menos en el tamaño del cargador, que la J-Cost tienen dos y esta tiene diez. Así que véndela. Ah, guay. Ya la no echaré yo a esta. Uy, un fusil de asalto que no parece tan malo. Ah, tres balas por disparo que le den. Hala. Inflate. Yo voy a gastarme los cuatro de eridio. Ah, por esto. El tío este. Ya decía yo que me sonaba de algo, macho. El que te vende las mejoras. Salía en el uno. ¿Qué mejoras? Este. El del mercado negro. ¿Esto salía en el uno? ¿Sabes quién es? No. El de, el de que, el creo que era el de la ciénaga. Que eran misiones de mierda que tenías que rescatar a su perro, a su Skag. El Scrappy. No me acuerdo, macho. Que estaba en una casa de mierda súper de rengá y también hacía lo mismo. Tiene una puerta con una rejilla y para hablar tienes que hablar con él a través de la rejilla. Es el mismo. Pues no me acuerdo, macho. Joder, eran unas misiones que estaban detrás de, ah, no me acuerdo, pero para entrar había que irse detrás de una zona, vamos. Que era nada más que la caseta y era como un, era como una cienaga, macho. Era como un pantanal de mierda. Sí. Con edificios y con lanzas rojas de estos por ahí disparándote. No sé si lo... ¿La parte esa te acuerdas? Sí, de eso sí que me acuerdo. Pues el tío que te da la misión es que tenías que ir a rescatar a su puto perro, a su puto perrilla, a su Skag. Sí, sí, me acuerdo de la misión, pero no me acuerdo del tío, macho. Pues es que tampoco había mucho que acordarse, no mostraba su cara, mostraba la rejilla. Pero ahora cuando lo pienses luego te acordarás, macho. A mí la verdad es que esa parte era bastante tediosa, macho, no me molaba. Mira tú este camper que me pasé con la sirena, por si lo he llegado a utilizar aquí. Ahora, una pregunta teórica. ¿Hemos vuelto a santuar y para nada? Porque creo que no hay que entregar la misión aquí. Sí, es bueno, es afuera. Espérate, que estaba mirando. Ah, es verdad, teníamos que poner el núcleo energético, cierto, cierto, cierto. Mira tú el camper este. A ver. Bailaré sobre su tumba. La madre de... Pues claro, claro, otro personaje nos ha jodido. Claro, me lo pasé. Con bayoneta. Pero ¿para qué es hasta nivel 44 no vas a poder usar? Ya, pero bueno, aquí está. Pues oye, para ti, como quieras. Ahora, voy a aceptar una misión ya que estoy. Ah, sí, solo queda esa. Tenemos que estar los dos, sepa darle al núcleo. Te recuerdo que está en la de... Sí, 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 no, no, pero que voy a coger la misión. Que no, que aquí en el... En el sitio, joder. En donde lo... Resistencia Carmen, sí, está como mierda, se me quedé. Lilith me está dando una misión, cojones. Ah, esa misión mola. ¿Ah, sí? Sí. Creo que no la he hecho. Yo la hice... En la segunda vuelta la he hecho y mola bastante. Es cortica y... Y está guay. No sé, siquiera la podemos hacer, si no pasamos como de la mierda. Vamos a donde hay que tragar la misión y ya está. Por mucho que odie usar tecnología de Iperion, es el centro de nuestra gestión. Ya la ha entregado, me ha dado una mierda de reliquia. Bailaré sobre su tumba. Ah, ya, por cierto. Había un símbolo de estos de la cámara en Tundra Express y no lo hemos dado. ¿Te acuerdas? Que estaba por ahí detrás de un vagón o alguna gilipolle de esas. Ah... Bueno, aquí en Santuaria hay cinco y solo he descubierto uno. ¿Así? Ah, ¿sí? Sí. Creo que el friki dijo que lo he descubierto todo. Esperamos que... Con chetos, ¿eh? Que no me parece bien. Puede ser. Lo puedes instalar desde aquí arriba, ¿quién lo diría? Desde donde me subí. Eh, antes ponía aquí un mensaje. Sí, sí, yo lo instalé desde... He subido ahí, no te quepa duda. De hecho, instálalo si te hace ilusión. No instalo, es claro. Guau, guau. Dios, he podido salir del vórtice de la pared invisible. Ah, por favor, encontré otro código de estos de mierda en las cajas de pizza. Anmíralo. Nooo, maldita ángel. Au, ¿qué ha pasado? No lo sé, ¿has tirado una granada? No. Aunque ahora que lo pienso tengo el mando que tira granada de vez en cuando cuando le apetece. Así que pues... ¿Es una granada, cabrón? Tal vez he tirado una granada y no me he dado cuenta. No tenemos escudo, Juanpe, nooo. Oye, y me daban una misión. Rápido, voy a coger la misión antes de... Sí, ya están todas cogidas. Había una más, vi una exclamación, la vi, no me lo estoy imaginando. No sé si ahora podrás cogerla, ¿verdad? No, ahora ya no me aparece. Así oye, la ciudad está petando. Oye, ¿me puedes hacer el favor de... Así que... Sí, oye, por favor, ¿puedes matar cinco skags y no sé qué y traerme sus lenguas? ¡No! Así que estás loco, vamos a morir. Rápido, Juanpe, escóndete en cualquier parte. Mira, hola, Lilith. Rápido, Juanpe, cámbiate de traje de emergencia. ¡Noooo! Rápido, ya está. Estoy listo para la catástrofe. ¡Noooo! No, Juanpe. Ah, súbete a los tejados, es la única solución. ¿Qué había que hacer ahora? Ah, vale, sí. Ah, es verdad, tenemos que volver a activar las cosas esas, ¿no? Rápido. Voy yo a esta y tú ves a la otra. Es que no, me aparece la otra todavía. Tengo que dar yo a esta. ¡Chan, chan, chan! Estoy mirando el mapa. No me aparece nada. Vale, ahí. Corre. Ah, estúpida. Una raya del suelo, tío. Me corta el paso. ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira, tenemos... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale tú! Joder, hace falta tener un título, macho, de ingeniero, para darle al botón. Es un botón. Ya te puedes. Puedo hablar con él. Lo conseguiremos. Un placer conocerte. Debemos ir a por el heridio. Anda, hostia. ¿Dónde? ¿Dónde, heridio? ¡Ahí va! Un misil me ha dado un empujón. Tranquilo, llegaré más rápido. Au. Riscos de heridio. Coge el heridio y quédatelo. Quédatelo. Coño, Roland. Ups. Espérate que robe cosas mientras. Dale el heridio, Juan Pedro. No hay tiempo que perder. Uy, está abriendo una caja. ¿Cómo vibra esto, macho? No me acordaba. Ahí va. Joder, me aceptan todos los misiles a mí, macho. No falla uno. Corre, Lilith. Corre. Oye, oye, oye. Ala, chétate más. Todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Te voy a poner que le dé el heridio y ya se lo ha dado, supuestamente, ¿no? Ya está. Esta vez nos ha teletransportado más lejos, no a cinco metros. Si te suicidas ahora mismo, ¿dónde aparecerás? Buena pregunta. Creo que hay un respawn aquí. Sí, Juan, pero eso es un respawn. No te suicides, es una tontería. Además, me acuerdo que la primera vez que lo hicimos, lo hicimos. Nos tiramos. La verdad, sí. Así la primera vez. Oye, energía nucelar. No hay toque satélite. No hay toque satélite. No, mi clon. Vale. Nos hemos quedado sin santuari, Juan Pedro. Mentira. Maldita Ingel, no te creo. Eres una actriz. Sí. Debería ser Celsaline para creerte. Detecto que Lilith podría haber puesto tu ciudad en fase allí. Pues que mola. Así nos ha traicionado, pero te sigo ayudando. Así, joder, pues vale. Así debería no hacerle caso. Voy a seguirle el rollo en todo lo que me diga. En el Uno Ingel te ayuda para todo. Todo todito. Bueno, y aquí también. Sí, bueno, hasta que nos ha engañado ahora. Ya. Pues coge el coche, Juan Pedro. Dirígete al frigorífico. De fridge, de fridge. Ah, vale, sí. Ya sé lo que es. ¿Tengo conflagens nuevos? No. Yo conduzco. Que no me fío de ti. No, pero con barriles. La verdad es que sí. Debería ser. Da igual. Lo mismo da que da lo mismo. Tú no sabes hacer barrel rolls como yo los hago. Por allí. Sigue las sierras. Está en todas direcciones. Macho, me hubiera molado que Atlas siguiera en este juego. Pero es que ya no me acuerdo. Si te digo la verdad, no me acuerdo del primer juego. Era una puta mierda. No, si Atlas creo que es de un DLC. Atlas? No, pero Atlas... Bueno, que la petas en un DLC. Espera un momento. Pero, ¿marca de armas de Atlas sigue habiendo? No, aquí no. En el Uno había, pero ya no hay arma de Atlas. En el Uno eran las más chetas que había. Rollo Hyperion aquí. Pero antes había Hyperion también, ¿no? Sí, pero no era tan cheto. Básicamente, ya que el Guapo lo que ha hecho es como si coges Torgue, te la chetas al infinito. Y empiezas a hacer armas nucelares y controlas el país. Hyperion en el Uno era como Torgue o Bandit. O pues una marca más. Sí, pero es que al fin y al cabo es una marca más. ¿Por qué? Por eso. No son las mejores armas. Bueno, tenemos que venir por aquí. Y yo lo di al círculo, pero el personaje se niega a embajarse aún. Y al final me he quedado con el color verde este turbio que me tenía que haber cambiado. Pero bueno. ¡Ah! ¡Hala! Subí las escaleras lo primero. Un suicida. Ya lo he visto ya. Y mi espalda también lo ha visto. Y si lo habláis con la torreta y me dejáis en paz. Ay, que hay un nómada que ha ganado aquí. Perdona. Ahora con el plano. Dios, que pase. Le he tirado una granada y justo me lo has quitado en medio. Es que le meto la toña esta grande que les quito bastante vida. Mierda. Ahí. Buen trabajo. Tiene granadas tetas. Uh, una camper que no es la mierda. Pues cogetela. Pero yo me cojo la granada. Vamos a ver qué tal es. Es una Jacobs, lo cual es bueno. Y tiene una mirillaca. Vale, me gusta. Aunque parece que está hecha con un barril de madera, pero... Pero me gusta. Oh, no, vale. Ah. Cristalicios. Así los cristaliscos. Qué asco me dan. No eran tan difíciles. Con armas rápidas. Pues a mí en el modo veterano este de la cámara me follan. ¿Sí? Entre dos te hacen así. Uy, te campean el este que explota. No, quitar, quitan, pero... Vale, espérate. Ah, vale. Ah, que tienen lanzallamas. Qué útil. Abajo al frigorífico, Juan Pedro. Guardando, te digo. No. No. Dios, qué arma más fea. Esta mañana, macho, ha sido bizarro. ¿Por? No tiene nada que ver con el juego, pero es comentario del League of Legends. Deja el LOL. No, porque han ido dos chiquillos a por un ramo a la tienda. Así, ah, pues... Le dije que se hiciera no sé qué de Rengar. Me lío, eh, están hablando del LOL. Están locos. Sí. Me da la... Cambio de zona. Porque estaba... No, estaba yo con el... Con el menú. A ver, cuando ves que me lío. A ver, no, a ver. Esto es el... Ah, es para allá. Todo era parte del plan de Jack. Espérate. Quiero esas lentillas. Qué bueno, que... Los quiero. Que digo, esto de aquí es lo de... El modo este como de rondas, como a lo gorda del Yards of War y cosas así, ¿no? Pero que no lo vamos a hacer, que ya lo hicimos con los personajes y es muy largo y es muy morir pana. Y no se acertan de algo. Es un poco cansino. Es muy cansino. O sea, es un modo rondas. Si eso, a lo mejor hacemos algún vídeo alguna vez con Tini y con los otros personajes cuando estemos en nivel 50 o algo así. Alguna polleza así. Que sea más entretenido, no hacerlo ahora en medio de la historia random, que es súper optativo y te daban un arma o alguna gilipollez, pero que tampoco era tan buena. Era un fusil, que son cinco rondas. Bueno, cinco rondas con un huevo de oleadas. Es bastante largo. Y te daban una especie de fusil que dispara a los lanzagranadas, que tira como en arco. Au. ¿Qué cojones me está electrocutando? No sé, por aquí me he hecho catapro. ¿Qué más? ¿Qué van a hacer? Ah, esta parte. Deberíamos superar esta parte hasta que volvamos a santuar y no, Juanpe. Y luego ya para el próximo día hacemos las misiones secundarias que hay aquí, que molan bastante. Vale, pero revíveme. Con las ratas. Voy. Joder, es que había una cosa que me interrumpía. No, Juan Pedro. Ah, voy a morir. He muerto. Lo estás haciendo, es más. Yo podía haber revivido, pero... Vamos, torreta, mátalo, vamos. Se ha muerto por un barril. Gracias, torreta. No, no recargues, no recargues. Ah, recargo. Mayita torreta, tú tienes la culpa. ¿Puedes echar la torreta mientras están muriendo? No, no, la torreta se queda. Ah, vale. Se mató a un tío y entonces reviví. Y luego lo que pasa es que te iba a revivir y justo, como es el puto mismo botón que recargar, pues dice, ah, prefiero recargar a la que forma de tirar granadas más buena. Estoy por usar la camper, macho. Yo estoy por venderla que me pase con la sirena y echarle a tragaperras hasta que me muero. También es una opción. Sí, es una opción, pero con este personaje no me... No, pero con estos personajes no vamos a usar objetos de los otros, ni aunque sea para venderlos. O sea, vamos a hacerlo legal. No, devuelven mi dinero. Maldito ladrón rata. Ah, vale. Los enemigos ratas, si te digo la verdad, no me gustan. No, vale que son innovadores. Sí, son nuevos, pero bueno, es como un psicópata, pero chepao. O sea, no es que innoven... Au, no he visto esa armada. No es que innoven tanto. Perdón, por lo menos han metido algunos enemigos nuevos. Que no está de más, pero hubiera preferido, casi hubiera preferido que hubiera sido en otro planeta, tío. Que hubieran podido meter muchas más polleces. Que hubieran podido innovar mucho más. Eso para el 3. A ver, ya, o esa es la promesa siempre. Dijeron que estaban ya, que tenían ideas ya para el 3. Que no lo tenían planeado todavía, pero que el diseñador jefe o alguno de estos... Algunos de estos que son importantes, pero no me conozco ninguno de sus nombres. Que tenían ideas para el 3, pero que... Pero que tampoco, eso tampoco es noticia ni es nada. No, porque este juego la verdad es que está vendiendo... Sí, es como cuando te dicen en el teleaéreo que es que en verano va a hacer calor. O sea, dices... Pues no me está diciendo nada nuevo. Eso ya se me había ocurrido a mí también. Míralo, cristalisco, cristalicio, como preferáis llamarlo. Au. Mierda, aquí empiezan ya las ratas estas de laboratorio. Que tanto te gustan. Ah, sí, esas son bastante cabrones. Lo bueno de los cristalicios es que sueltan pasta. Ah, voy a morir. Pero lo primero es el dinero. Vamos. Dame tu otra pata. Dame tu otra pata. Así te queda un pizcajo, cabrón. Gracias. Iba a revivirte y me ha matado este con un hacha desde lejos. No pasa nada. ¡Hala! Me han empujado. ¡Hala! Vale, 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 vale. Me voy, me voy. Me voy. No quiero saber nada. Pata. 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 Eso es, coge dinero a hacerle ricos, jo. Tío, esta camper tarda en recargar lo que no está escrito, macho. Buah, que le follen, me da pereza. Pero macho, ¿quién me está pegando? Ah, tú. Tengo una idea que no puede fallar. Rajarle las patas al cristalisco. Vamos. Coño, pues le he rajado una de un toque, ¿sabes? Bueno, mi torreta está... No, no, no. No he llegado a tirar la torreta. Vale, pues sí, la he rajado de un toque. Te doy... Te doy crédito por tus acciones. No, no, sí, mira. ¿Ves una pata? Ya no la ves. Me da pereza. Ya no la ves. Voy a poner la torreta que se encargue de los racks. Que es que me tocan... Los racks me tocan mucho los huevos. Pero entonces, alas, no está, tío. O sea, que extraño, macho. Yo pensaba que estaban todas las mismas marcas que en el 1. Y alguna nueva, como la Bandit. No, alas no está. Porque básicamente la petas en un DLC del 1. Le petas la fábrica. Ah, pero... No. Hombre. Pero si no jugaste tú a los DLCs, cabrón. Ya, pero sé lo que pasa en ellos. Los cuartos... Pero, ¿era contra alas? Claro que era contra alas. Pero vamos a ver. El cuarto DLC era el de los... El de los claptraps. Pero los claptraps están hechos... ¿No son de Hiperion? No. Si no, no se habrían extinguido aquí en el 2. Solo queda un claptrap en Pandora. Sí, y que quiere vengarse de Jack el Guapo por descontinuar la producción de claptraps por parte de Hiperion. Lo dice, vamos. Yo creo que lo tiene en su tarjeta de visita. Te lo dice más veces que la hostia. El que hace los claptras era alas, vamos. ¿Era alas? Seguro, sí. No jodas. Hiperion a lo mejor luego dijo, ah, pues mira, yo también sé hacerlo. Pues sí, pero los claptras tienen el diseño típico de Hiperion, amarillo y blanco, tío. Ya, pero los que los hacían eran este, los alas. Alas es que también tenía el amarillo, el símbolo. Esa parte me la perdí, macho. No me di cuenta. Pero no petas alas, petas a los claptras, pero no alas entera. Que yo recuerdo. Sí, pero bueno, la destruye bastante. Tengo aquí un modificador de clase para ti. Aumenta la velocidad de reutilización de la habilidad de acción, 9%. Para hacer lo del fantasmal este. Ah, no, espera, esto es comprar, ande, que te follen, me he equivocado, no, no lo tengo. Está en la tienda. Si lo quieres. No, creo que llevo uno mejor. Sí, llevo uno mejor. Pues no guardes, te digo. Espera, espera, que estoy queriendo vender y... Tengo una mejora de salud máxima. Sería el momento lógico, ¿no? Para guardar. Sí. Pero sin embargo, no. Prefieren guardar solo cuando te acercas a la puerta por primera vez. Que tiene mucho más sentido. Llegábamos ya a Santuari. No, macho, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo falta para llegar a Santuari, pero creo que se llegaba rápido a Santuari. Busca a tus amigos. Si eso no es una misión de busca a Santuari, no sé lo que puede ser. Espérate que me acuerde. A ver. Dios, que rápido cae la noche. Oh, lo que quiera. Ah, míralo, míralo. Ahí está. Vale, sí. Pero para poder llegar a Santuari nos queda aún, ¿eh? Te lo digo ya. Mola, ha puesto en fase a toda la ciudad. Sí, 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 es cojonudo. Pero hemos llegado andando igual de rápido que tú teletransportando este. Explícame cómo. Voy a comprar munición solamente porque nunca me acuerdo. No, a ver. Ahora te dice, ah, no te deja teletransportarte porque nos vio unos equipos. No. No puedo ir a Santuari. Estos tíos son unos coñones. Ah, no, los invisibles. Sí. No me gustan. No se aguantan más de lo que deberían. Con la sirena los mato porque los encierro en la bola, pero... Esto es la escopeta, es la clave, yo lo tengo claro. Ese ya estaba muerto. Qué hombre, ¿dónde está? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? Lo bueno es que... Oye, esa teletransporta ahí arriba, le pueden ir dando por culo. Con el clon, cuando estoy invisible los veo. ¿Ah, sí? Ah. Ey. No, lo he medio visto por un... Ah, cuando sufrían daño me parece que no les funcionaba la invisibilidad. O cuando les quitabas el escudo o algo así era. Bueno, ¿nos vamos tirando para allá o qué? Voy. Ey, ey, toro, perro. Vale, ya está. Uh, cosas, 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 vaya mierda. ¿Tiene nivel 17? No me lo he imaginado yo más, ¿no? Sí que lo tiene. Uh, pues estamos empezando a estar igualados de nivel con... Con los bichos, eso es malo. Tendríamos que estar overleveleados para que esto fuera todo mucho más fácil. Y no te maten así. Ah, vale, que los parió. Es que hay muchos por aquí. Voy a poner mi torreta, macho. Son muy pesados. Míralos, oye. En manada. Uy, he subido de nivel. Estoy apuntito. Sí, sí, estamos subiendo siempre. Subo yo, matamos un enemigo, subes tú. Es así lo que está pasando. Bueno, a lo mejor la subo yo un poco más rápido porque has muerto tú más veces y te he tenido que revivir. Y eso me da puntos. También. Bueno, 100, tampoco es tanto, la verdad. Pero algo es. Vida. Hasta que no quede nada. Guay, ¿ves? Has subido. Pues vamos a ver si me subo. Ahora, ¿qué me quería subir yo? Reduce el retroceso, es una gilipollas como un piano. Y cuando está la torreta quito más daño. Pues ya tenemos un ganador.